Cuidado en el barrio Que te andan buscando Por tu mala maña Te hice sin pagar Por tu mala maña Te hice sin pagar Yo te lo dije canallón Te iba a salir cara Todo el mundo ya sabe tu historia Todo el barrio sabe la verdad Que tú gastaste un dinero y perdiste Y te fuiste sin antes pagar Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña Te hice sin pagar Por tu mala maña Te hice sin pagar Por tu mala maña Te hice sin pagar Has violado la regla El virón es de palo Chico malo Y ahora Hoy te van a castigar Por tu mala maña Te hice sin pagar Es que te andan buscando Un carro negro De antena larga Lleno de gente Y lente oscuro Los de la seguridad Por tu mala maña Te hice sin pagar Te están buscando Unos tipos que cuando niños Sus mamás no los querían Y ahora de adultos Viven repartiendo bofetas Por tu mala maña Te hice sin pagar Te robaste una plata Y saliste mal jugador Y ahora con sangre Te van a cobrar Por tu mala maña Y ahora con sangre ¡Suscríbete! 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 Pará, pará, pará Pará, 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 pará ¡Raná! Mire, bebe, 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 bebe Olor a hombre, hay una peste a hombre en la calle Sal, si puedes, por tu culpa acabará Y anda buscando pa' amarrarte a una silla Echarte encima el agua fría y un chin de electricidad Por tu mala maña, veinte sin pagar Por tu mala maña, has dejado la esquina al barrio tan caliente Que ahora uno, ay, no se puede ni parar Por tu mala maña, veinte sin pagar Si llega el gobierno empujando ciudadanos Y pidiendo el cartón de identidad Por tu mala maña, veinte sin pagar Por tu culpa pana, me lo dijo madame calalú Que algo malo iba a pasar Por tu mala maña, veinte sin pagar Otra vez despacito, por el barrio pasa el carro negro Buscándote los de la seguridad Por tu mala maña, veinte sin pagar